... Uno, claro, sale diciendo no, esto no va a pasar y a los 10 minutos que lindo camillazo de Marcelo Godoy, ¿no? Ya lo venía peloteando Yo creo que... Del campeonato creo que es uno de los partidos donde más claro se notó a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que el resultado no coincidió con el merecimiento y con lo que demostró el partido Me pareció que fue altamente efectivo Tigre y que cada momento que Racing proponía jugar y hasta emparejar las cosas sufría otro cachetazo ¿Me explico? ¿Se acuerdan cómo hablaban de Racing el domingo pasado, no? Sí, la ilusión Dos victorias consecutivas y lo que había hecho Coca y ahora, ¿qué hacemos con esto de un Tigre que no había ganado? Este era el mejor momento de Racing cuando, mejor digo, después del gol de Tigre estaba encontrando el juego lectivo generaba situaciones parecía que podía llegar al empate y llegaría otro cachetazo Cada vez que Racing se acercaba le venía una trompada Claro Hasta el propio Galmarini reconoce reconoció en declaraciones por el partido que era totalmente injusto o exagerado el resultado pero en el fútbol es así Vilches que habilita a Kevin Itabel y que define muy bien Aparte de golpes en momentos certeros Horribles son dardos envenenados pero el tercer gol de Tigre muchachos es una cosa El que se va a venir en un ratito Estamos viendo el final del primer tiempo El Asirio a los 22 Javi García que se lucía y ahora sí segundo tiempo un minuto el gol que quería ver Nacho gran jugada individual de Lucas Vilches Oh, qué lindo La definición impecable Pero viste de pie a pie una baldosa que hace un dibujo un filulete Hermoso, hermoso ¿Qué crees que había perdido con Vélez y con Olimpo? Para responderte Ali a lo que planteabas como disparado en el comienzo ¿Qué hacemos con lo que había generado Racing con respecto a expectativas la KD? Me parece que una derrota dura contundente como esta en este momento ¿Había posición adelantada? Sí, un poquitito Un poquitito Un poquitito No existe un poquitito Un poquito embarazada Un poquito embarazada El chino Luna era el que estaba adelantada Un poquito embarazada ¿Es un golpe duro este? No Es una derrota Así es el fútbol argentino cuando decimos que no que hay que ir de a poco que no es fácil enseguida es fácil tildar de candidato a los equipos hay que ir de a poco el fútbol argentino es así es muy difícil Todas las semanas habló de que si hoy no se conseguía la victoria justamente Alegre podía alejarse de la conducción técnica ¿Lo respaldaron bien? La verdad que sí Me parece que era uno de los motivos más fuertes por el que salimos a dejar la vida en la cancha Fabián y el cuerpo técnico son buena gente La verdad que no queríamos que se vayan que se queden sin laburo así que bueno me parece que fue otro motivo de motivación para salir a ganar hoy ¿Se siente el respaldo del plan D con partidos como estos? Sí, siempre siempre lo sentimos Se hablaba mucho de Racing ¿Ahora se va a hablar de Tigre? No, sigan hablando de Racing El fútbol te golpea de esta manera Lo positivo de esto es que es la fecha 3 que nos da una lección y que tenemos que seguir mejorando nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar somos un equipo en formación que tenemos que seguir progresando día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!